¡Vaya! 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 Besamos a la vieja loco, campanbero y borrachón Besamos a la vieja loco, campanbero y borrachón Si viera su movimiento cuando escucha un acordeón Si viera su movimiento cuando escucha un acordeón ¡Vaya! 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 La historia de Chalobarba, esa la conozco yo La historia de Chalobarba, esa la conozco yo Es un viejo enamorado que anda como un picaflor Es un viejo enamorado que anda como un picaflor ¡Vaya! 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 Yo lo gasto todos los años en la fiesta patronal Yo lo gasto todos los años en la fiesta patronal Y si me hagan ganas dicen ese huevo quiere sal Y si me hagan ganas dicen ese huevo quiere sal ¡Vaya! 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 Se fue para el mes de agosto Se fue para el mes de agosto Yo me estaba en alto arrito En las fiestas patronales En las fiestas patronales Que celebran los cerritos Yo me toco cochanito rosa Se prepara el mes de agosto Se prepara el mes de agosto Yo me toco cochanito En las fiestas patronales En las fiestas patronales Que celebran los cerritos Ay, ay, saluda Yo lo voy a hacer, la bebé Ay, ay, ay Ay, ando también Yo lo voy a hacer, la bebé Yo lo voy a hacer, la bebé Yo lo voy a hacer, la bebé Ay, ay, ay Abacido, cabrón Yo lo voy a hacer, la bebé Yo lo voy a hacer, la bebé Y en las fiestas de Vicky Ahí está, José Ricardo Acevedo Y dice, Arriba, Arriba, Arriba Ey, 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 ey Arriba, 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 Arriba Ay, 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 ey, 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 ey Vaya esa guitarreta El saludo de un viejo loco, tambamero y borracho El saludo de un viejo loco, tambamero y borracho Si viera su movimiento cuando escucha un acordeón El saludo de Chano Barba, esa la conozco yo Es un viejo enamorado que anda como un picaflor Es un viejo enamorado que anda como un picaflor Los huecos de los años en la fiesta patronal Los huecos de los años en la fiesta patronal Y si viera Chano y si en ese huevo quiere sal Y si viera Chano y si en ese huevo quiere sal Oye, negra Se prepárate de agosto, se prepárate de agosto Yo me topo con Chano y si en ese huevo quiere sal Yo me topo con Chano y si en ese huevo quiere sal Yo me topo con Chano y si en ese huevo quiere sal Yo me topo con Chano y si en ese huevo quiere sal Remené, Cotarrín Ahí, ahí Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias Chávez! ¡Gracias! Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba